Música Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana del adorno Como una sonrisa eres tú, eres tú La miseranza eres tú, eres tú, como tu me ofrezca el grano, como tu me avisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de Dios, eres tú. Eres tú, como el fuego de mi hoguera, eres tú, el frío de Dios, eres tú. Una miseranza eres tú, eres tú, una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú. Eres tú, el fuego de mi hoguera, eres tú, como el fuego de mi hoguera, eres tú, el fuego de mi hoguera, eres tú, el fuego de mi hoguera, eres tú, el fuego de mi hoguera, eres tú. Eres tú, el fuego de mi hoguera, eres tú, el fuego de mi hoguera, eres tú. Eres tú, como el fuego de mi hoguera, eres tú, el fuego de mi hoguera, eres tú, el fuego de mi hoguera, eres tú. Eres tú, el fuego de mi hoguera, eres tú.